Hola gente, está llegando la caballada, aquí está una trailer con un remolque, unos caballos que ya bajaron y es un gusto para nosotros llegar y ver este cierro la gente del Rancho El Rosario, el día de hoy dicen presente, aquí en Autlán está Rancho El Rosario y dicen hoy llevamos dos, dos para topar, dos caballos que vienen con ganas pues aquí está la gente del Rosario que viene el día de hoy con los caballos, los amigos amoritos a dos amigos amoras, aquí andamos topando, ¿cuántos traen ahora? nomás dos, nomás dos para topar, ahí andamos para hacer bola de menos eso es bueno, ¿qué dice? ¿qué hay? ¿cómo anda? quizá otro vale que viene con ellos, ¿ah? contento de tener aquí a los amigos del Rancho El Rosario presentes aquí en Autlán en este concurso de caballos sí, es lo que les decía aquí la gente, cuando miramos a la gente del Rancho El Rosario nos dio mucho gusto saludarlos y ver que están aquí, un rancho con el que ya nos grabamos, que nos dieron la oportunidad, buenos amigos y que tienen buenos caballos también y aquí andan, están los dos caballones amigos amorita, ¿cuál es el caballos de este tren ahora? traemos el chamó, el torito, el que trae tres bailes y el general el general y el torito y el otro es Costa Rica Iberia y Costa Rica, para la categoría Iberia y Costa Rica, ¿eh? sí pues ya vieron mi gente, esperen las demás tomas, ahorita vamos a esperar a que lleguen los demás ranchos, las demás cuadras ya vienen unos confirmados que ya vienen llegando y ahorita se va a armar todo el show ¿quién andamos mi gente? está el primero o igual, se quedan a tus comoditas 25, 10, 15 bien, porque está el segundo con mi raza, llegó la caballada de Cuadro Santa María Cuadro Navarro, nuestro amigo Moisés Navarro ya está aquí tiene este caballón, miren nomás algo bien en el superior presente hoy en el plan de Navarro ¿qué dice amigo Moisés? ¿cómo andamos? listos ahí está este bonito caballo chulada de Cuadro y en el bonito top al güey ganándole su última ajustadita mi raza y siguen llegando amigos y más amigos Cuadro de los Toños de Colima nuestro amigo Toño aquí se presenta también el día de hoy puro 100 puro 100 le vi un video bueno con Cuadro de los Toños para que estén pendientes algo bien ¿cuál y cuál trito hoy amigo Toño? ¿cómo se llaman los canijos? elegante y príncipe elegante y príncipe para que no le pierdan la huella ya lo vimos trabajar nosotros y algo bien trabajan los canijos eso es un liberito ¡Suscríbete! ¡Está bien bañado! Ahí va mi gente, algo de la caballada que está llegando el día de hoy Todavía faltan unos cuantos más Mi gente, la caballada ya está ensillada Ya está listo Tu amigo Toño, para los Toños Ha llegado la caballada de nuestro amigo Enrique Ríos Por la polvadera Los de Guzmán se vinieron el día de hoy a acompañar este bonito evento Pues aquí andamos mi raza En la plaza Alberto Valderas Es un gusto estar aquí en esta plaza No más Todo preparado para el concurso de caballos bailadores Que estará pasando unos minutos más Unas horas más mi raza Para que estén pendientes Esta plaza Estamos a unos días De presenciar el grandioso carnaval de Autlán Aquí van a ser las competencias Está la tarima Está el cuadro Mesas Estamos a punto de recibir ya las cuadras Que van a participar Para que no se pierdan de este ventazo Ay no más Y raza pues ya nos encontramos aquí En la plaza de toros Alberto Valderas Este la verdad que Esta cosa se está poniendo buena Ya tenemos confirmados 23 caballos Que van a concursar hoy En las tres categorías que se vienen Entonces para que estén pendientes Ya está llegando la gente Ya están llegando los amigos Ya llegó Daniel Torres Ya llegó la gente de Rancho Rosario Llegaron el amigo de Este Diego Ricardo que aquí está también Ya entonces está llegando la raza Y vienen cuadras nuevas Que no vinieron la vez pasada Que se les hizo la invitación Aquí están Entonces pues quedense en el video Mi raza Que apenas va a empezar lo bueno Saludos Este viene de exhibición ¿No? Este viene de exhibición ¿No? Este viene de exhibición ¿No? Ahí los espero en pajaretes Kiko Ahí está Pajaretes Kiko Ahí está el pizón este Es el mero A ver que hace Ahorita lo vamos a meter Ya ni vos que no Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Nosotros ¿Cómo está Don Juan? Bien, bien ¿Qué tal? ¿Qué andamos? Hace un gusto que hayan elegido en el normal La gente que nos sigue ¿Has visto nuestro video? Ya grabamos Está mojada, ¿eh? Lo más chiquito digo el carro de tierra que la prima ¿Ah, sí? Aparentemente un poquito Estamos... Ya empezó el concurso, ahora sí Ya se puso bueno A ver qué suerte les toca a las caballadas Mucha caballada nueva Muchos amigos, muchas gracias por lo que hemos grabado Nos sentimos muy contentos y confiantes Con toda la gente que está aquí hoy Invitar a toda la gente que nos ve Cuando hay un evento aquí en la plaza Que vengan, que dejen venir Un concurso bien bonito Pero falta mucha la participación de la gente ¡Vamos! 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 Danza del Coyote muchachos, danza del Coyote, a mi señal, limpio, costado derecho, y costado derecho limpio, a la baja en piso, y sus señores jueces en posición, a sus señores señores, adelante muchachos, vamos. Música 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 Dale más amigadito, esperamos que le guste Manten el sonido de los castillos Manten el sonido deano ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!